Bueno doctor, ¿se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Bueno, buenos días a todos. Hoy vamos a dar un Ateneo. Bueno, se trata de una paciente femenina de 68 años, como antecedentes patológicos, tiene diabetes tipo 2, cáncer de endometrio metastásico y dolor lumbar crónico. Y el motivo de consulta es dolor pelviano, lumbar y de miembros inferiores no controlado. La paciente al momento de la consulta se encuentra lúcida, orientada en tiempo y espacio, pero con intenso dolor en las zonas mencionadas. El estudio inicial fue una ecografía transvaginal. Pasamos a ver las imágenes. ¿Conoció una consulta? Sí. ¿La consulta es por guardia o es ambulatoria? Es por guardia. Ok, gracias. ¿Puedes mostrar la imagen? ¿Se está viendo? Ahora sí. Ok, gracias. ¿Alguien quiere describir o menciona los hallazgos? A ver, alguien que describa. Marco, ¿está por ahí? ¿Que nos puede contar algo? Sí, buen día. Bueno, vemos el útero aumentado de tamaño, con un contenido heterogéneo en su interior, que es hipoecoico, y bueno, una alteración en la morfología del útero. Yo me preguntaría primero si eso es útero, o sea, ¿cuáles son los reparos anatómicos que vemos? ¿Es una transvaginal? ¿Es una transvaginal? Me cuesta orientarme a mí, a ver, ¿eso qué es? Esa es la vejiga. Sí, y a la izquierda, eso, ahí hay algo que, no sé qué es. Eso es el anexo. Se supone que es un sagital. Sí. Rocío, ¿nos podés orientar un poco de la topografía? Sí. Como dijimos, acá arriba y a la izquierda está la vejiga. Esta imagen podría ser un anexo, una trompa de falopio dilatada. ¿Es un transversal la imagen? Es un sagital. Tengo más imágenes igual. Sí, sí, bueno, lo que digo es que se tiró de la pileta con el útero, pero, no sé, por ahí puede ser una masa ovárica, yo no sé, a ver. Claro. Era difícil interpretar durante el examen también, porque estaba muy enterado. Hay una porción calcificada ahí, aparentemente. Acá. Eso, eso pareciera calcio, podría ser. Por la sombra acústica posterior. Bueno, voy a pasar a más imágenes. Sabemos una gran masa que impresiona tener algo de líquido y una parte sólida y otra calcificada. Exacto. Todavía no sabemos cuál es el domicilio, digamos. Cuando uno tiene una masa grande, se dice que habitualmente pierde el domicilio la masa, porque no se puede atribuir a veces al órgano que le da origen. La exploración del anexo derecho nos brindó esto, esta imagen, esta formación tubular, hipoecogénica. A ver, Carrizo, ¿qué opina de eso? Parece que no tiene micrófono, no figura en el micrófono de Belén. Sí, pero si se anotan tienen que anotarse con micrófono, pueden hacer en mudo el asunto. Claro. Y a ver, Belén Kunz, ¿se te ocurre algo? Sí. Bueno, sería la otra imagen que veíamos en el video anterior, en el plano más longitudinal. ¿Ustedes ven la imagen? A mí se me cortó la imagen. Ahí está. Podría ser la trompa de filopio de ese lado, con contenido que es homogéneo, como un posible... Por un lado tenemos una masa, por el otro lado tenemos esta colección que podría ser la trompa, pared fina, tubular aparentemente. ¿Qué otra cosa tenemos de imagen? Eso sería un longitudinal un poco mejor logrado, donde se ve el cérvix y una formación cálcica. Se ve el cérvix un poco más de configuración más habitual. O sea que se supone que lo otro es cavidad uterina, cavidad endometrial... Claro, sigue siendo útero, sí. Acá se define un poco más la topografía. Está bien. ¿Y la señora tenía un antecedente de cáncer de endometrio? Sí, metastásico. Esta es la exploración del anexo izquierdo, donde vemos una imagen similar a la del derecho, solo que un poco más anecoica. O sea que Marco tenía razón. Sí. Muy bien. Muy bien, Marco. Y bueno, esa es otra imagen transversal, donde se ve mejor la formación de la pared. Pero en una exploración transabdominal. Claro. Bueno, se hizo otro estudio, que es una resonancia. Voy a pasar algunos videitos para ver las lesiones con este estudio. Gracias. A ver si alguien nos puede describir algo. Por ejemplo, la doctora Kruchowski está ahí. No sé si me pareció que está a la vista. Pero no tiene micrófono la doctora, me parece tampoco. Sí, estoy, estoy mirando. Ah, perdón, perdón. No te veía el micrófono. Voy a hacer una consulta, Rocío, antes de que describan la resonancia. Cuando mostraste el primer videito de la ecografía, había una parte ecogénica, lobulada. ¿Vos le pusiste Doppler a esa imagen? Sí, le pusimos Doppler. ¿Y tenía Doppler? No, no tenía señal Doppler. Ah, bien. Bueno, yo veo ahí en la topografía uterina. ¿Qué secuencia sería esta? ¿Cómo está aumentado? ¿Cómo? ¿Qué secuencia es? Es un T1. Perfecto. Vemos que tiene como, esa cavidad uterina es más, está aumentada. ¿Cómo es la señal de contenido? ¿Cómo? ¿Cómo es la señal de contenido? Es más hiperintensa, que no es tan líquido, o sea que es acumulación sanguínea podría ser. Y tiene esa formación en la pared lateral izquierda, ¿sí? Que tiene las ovulaciones que coinciden con las ecografías. Y tiene en la región anexial derecha, esa imagen tubular también de la misma intensidad de señal, que es una hiperintensa que podría corresponder a esa trompa dilatada, ¿no? O una hematosalpins, en este caso. ¿Ahí tenés? ¿Hay qué otro? ¿Tenés? Ahí está el T2, sí. Bueno, el T2 sigue siendo. Y ahí, bueno, tiene un poquito más de líquido en el nivel de la trompa derecha. Ahí está. Ahí sí, se ve perfecto el trayecto de la trompa, ajá. Se tiene sangre, tiene depósitos de sangre y líquido. Y ponerle esa gita, le se veía re lindo. Como que ahí se ve mejor lo que nos mostraba la ecografía, ¿no? Esa formación, ese útero aumentado de tamaño a expensas de la cavidad, con el contenido hemático, bueno, hiperintensa en este caso. Y esa formación polilobulada, heterogénea, predominantemente hipointensa. Son un poco miematosos, pero otra cosa no es así. Y eso es más que nada. ¿Ahí en el sacro se ve algo o es una? Ahí se ve algo en el sacro. Sí, sí, sí. Tiene como una infiltración. Bueno. Tiene un corte coronal, vemos lo mismo. Ahí se ve mejor a nivel sacro, o sea, infiltración. Ah, ahí se ve alguna lesión, ¿eh? Sí. Bueno, ante estos hallazgos, ¿qué podemos pensar? Bueno, a ver, algunos ya dijeron. Bueno, a ver, algunos ya dijeron. A ver, algunos dijeron los diagnósticos. Uno, qué bueno, que sea una colección uterina, que puede tener sangre o no. Sí. Una colección tubaria. Bueno. Una lesión en el sacro. A ver, la doctora Ramírez, que no la escuchamos todavía. ¿Qué puede opinar? Hola, buen día. Bueno, con las imágenes, me parece que hay una patología neoproliferativa a nivel de endometrio. Y también está asociado a esa imagen en sacro, que podría ser un secundarismo. ¿Y por qué el útero se ve como un globo? No sabemos si fue irradiada la señora. ¿Tenemos ese dato? No, no tenemos ese dato, doctor. Porque puede ser, indudablemente no fue histerectomizada porque tiene útero. Entonces, si es un antecedente de cáncer de endometrio y no fue operada, quiere decir que era un tumor que probablemente estaba fuera de estadio. Y presumiendo que pudo haberse irradiado, que no sabemos, pero por algún motivo pudo haber una obstrucción a nivel del cervix y por eso es una colección endometrial gigante. Esa sería una hipótesis, digamos. La otra es que eso tenga que ser un fibroma calcificado en la región baja y produzca una obstrucción. Aparentemente tampoco estaba con metrorragia en este momento. No. Pero pudo haber tenido antes y tampoco manejamos ese antecedente. Y los dolores pueden ser por eso o por la parte ósea, ¿no? Claro. Puede ser por el compromiso SAC. Bueno. Seguimos. Entonces, nos planteamos hidrosalpins, biosalpins, hematosalpins, absceso tubo ovárico. Eso como pensando en la imagen de la ecografía, por eso me limité a lo ginecológico. La clínica es asintomática o puede tener dolor pélvico e infertilidad. Las causas pueden ser endometriosis, enfermedad inflamatoria pélvica, post-histerectomía y ligadura de trompas y tumores. En la ecografía podemos ver desde un sutil aumento de diámetro de la trompa, que normalmente no se observa a simple vista, hasta 5 a 6 centímetros. Si es tortuosa, en forma de COS se puede ver, y puede aparecer como uno o dos componentes tubulares que se los cortan en transversal, digamos. Hidrosalpins con cicatrices importantes pueden presentar como una masa quística multilocular. El waist sign es el signo de la cintura, que es patognomónico del hidrosalpins, ahora vamos a ver unas imágenes. Y el cockwheel sign es el signo de la rueda dentada, que también es sugestivo de hidrosalpins, que es cuando los pliegues longitudinales están engrosados. Los pliegues de la trompa están engrosados y dan ese aspecto de rueda dentada. Este es un ejemplo de la bibliografía de un hidrosalpins, una imagen tubular anecoica aumentada de diámetro, en cortes longitudinales y axiales. Era una paciente de 40 años con dolor abdominal recurrente, nada más. Este es el signo de la cintura, o waist sign, que se forma por unos pliegues incompletos de la misma trompa, que dan ese aspecto como vemos en el dibujo de la cintura de un vestido. Entonces ese es patognomónico del hidrosalpins. Y el cockwheel sign, o signo de la rueda dentada, es el engrosamiento o la presencia de los pliegues, el engrosamiento de los pliegues, que da el aspecto de rueda dentada en un corte transversal. Otro ejemplo de hidrosalpins, una paciente de 74 años, que solo presentaba como motivo de consulta un control ginecológico, o sea estaba asintomática. Esta era una paciente que vimos también en consultorio. Vemos también esta formación tubular anecoica paralela al útero. Otro estudio que se puede realizar para el hidrosalpins es la histerosalpingografía, donde vamos a ver el relleno de las cavidades, y en este caso un aumento del diámetro de la trompa afectada. En este caso es la izquierda, vemos como está más aumentada de diámetro que la derecha, que es milimétrica. Incluso pareciera tener una obstrucción, ya que no drena el líquido en la cavidad peritoneal. Esta era una paciente de 25 años que... Bueno, es una dilatación, el pio salpins, de las trompas de falopio con contenido líquido, en este caso pus. Puede ser consecuencia de una epi. La clínica tiene un síndrome febril asociado, dolor pélvico e infertilidad. Las causas, enfermedad inflamatoria pélvica, y pueden estar en relación a un absceso tubo-ovárico. En la ecografía se ve una imagen serpenteante o tubular dilatada a nivel anexial, que a menudo tiene un depósito líquido, un nivel depósito líquido, paredes finas y engrosadas. Perdón, definidas y engrosadas. Puede verse como una masa compleja asociada al líquido libre en el fondo de saco. Acá tenemos una ecografía transvaginal, donde se ve una formación tubular anecoica, que tiene sedimento, nivel depósito líquido, en una de sus caras, en la cara posterior. Es una paciente de 29 años, que consultaba por infertilidad y dolor, en el cuadrante inferior derecho. Otro ejemplo, donde vemos el anexo o la trompa de falopio con paredes engrosadas y contenido heterogéneo, por zonas más hipoecogénico, más anecoico y por otras más hipoecóico. Acá está marcando el ovario. Esta era una paciente de 48 años, con síndrome febril y dolor en cuadrante inferior derecho. Después tenemos el hemato salpings, que es una dilatación de las trompas de falopio de contenido líquido, pero en este caso es sangre. Puede ser consecuencia de una enfermedad inflamatoria pélvica. Y la clínica es un síndrome febril, dolor pélvico e infertilidad, las causas, embarazo ectópico, endometriosis y enfermedad inflamatoria pélvica y sea de trompas. En la ecografía vemos una imagen tubular dilatada, hipoecogénica, con ecos homogéneos de bajo nivel en su interior. Puede presentar el signo de los ovarios que se vestan por las adherencias. Este es el signo del septo incompleto, que es nada más que un pliegue de la misma trompa que se produce por la gran dilatación y se dobla la misma parte de la trompa, digamos, y queda este pliegue incompleto. El contenido es hipoecogénico, con finos ecos en su interior. Y este es el signo de la cintura que ya había explicado. También se ve en el hemato salpins. Otro ejemplo. Y después tenemos el absceso tubo ovárico, que es una complicación tardía de la epi. Como causas o factores de riesgo tenemos la epi, el diú, la diabetes y post-histerectomía. La clínica va a ser un síndrome febril con dos... En la ecografía vemos un complejo multilocular, retrouterino o masa anexial hipoecogénica, con ecos en su interior, bordes mal definidos, irregulares y engrosados. Comúnmente es bilateral y tiene restos ecogénicos dentro de la pelvis. Vemos esta imagen, donde se observa una gran formación heterogénea de bordes parcialmente definidos, pero lo más importante es su contenido heterogéneo. Y no tiene Doppler al examen Doppler. En este caso era una paciente de 45 años con síndrome febril y dolor abdominal. Bueno, el diagnóstico final de nuestra paciente, teniendo en cuenta que tenía su patología de base, se da endometrio metastásico, se pudo pensar en el diagnóstico de hematosalpins en el contexto de un sead endometrio con metástasis de distancia como se vio en el sacro, que le causaba tanto el dolor pélvico como el dolor de miembros inferiores y lumbar. Bueno, el repaso ya lo hicimos, así que pasamos a la conclusión. Las anomalías de las trompas de falopio deben considerarse en el diagnóstico diferencial de una enfermedad pélvica en la paciente no embarazada. La EPI es la más común de las anomalías. La familiaridad con la enfermedad de las trompas de falopio y la apariencia de las imágenes de la trompa normal y anormal es imperativo para un diagnóstico preciso y oportuno en entornos emergentes y ambulatorios como era nuestro caso. Y bueno, eso es todo. El